Ay guau, acá es mi historia, acá es Serpentina, con este Dios, carnavala por en el cana. Carnaval 2017 en el Parque Avellaneda. Una vez más, la familia de Ufogol está de fiesta. No te pierdas este gran evento donde van a disfrutar de nuestra diversidad de danzas. 26 de febrero en Parque Avellaneda. Entrada por la Carra y Avenida Directorio Sector Tambo. A partir de las 15 horas, contaremos con una gran variedad de nuestra gastronomía boliviana. No te olvides traer mistura, cohetillo y serpentina. Te esperamos con muchas sorpresas. Organiza la Unión de Fraternidades Folclóricas y Organizaciones Bolivianas en Argentina. Ufogol, con el apoyo de la Casa del Folclore y Cobertura Especial en Circuito Cerrado de la Televisión Boliviana en Argentina. Bolivia al Aire TV. No te olvides Carnaval 2017 en Parque Avellaneda. ¡Te esperamos!